Llegó un taxi vacío y de él salió Angela Merkel. Y no me refiero a su estatura física, me refiero a su estatura política. La estatura política que está llevando a Europa a la mayor recesión que ha tenido, desde luego, desde la Segunda Guerra Mundial. Que está llevando a Europa a una situación que asfixia a los países periféricos, a los países deudores. Que ni siquiera Francia, que es otra gran potencia europea, la otra gran potencia europea, para que la gente no se entienda, no es financiar a los bancos españoles... Tú fíjate, tú fíjate, Antonio Miguel. Que ha intentado echar una mano a España. Es el gran valedor de la tesis española de Rajoy, de que la Unión Bancaria ya... Y Merkel que no... Yo sé hablar de Francia. Imagínate, un poco, sin hacer ningún tipo de parodia a este respecto, imagínate que le está diciendo, oye, esto es de llevar la Unión Bancaria hasta el año 2014, y pasar todo el año 2013 haciendo los preparativos técnicos para hacer el reglamento de la Unión Bancaria, y tener que utilizar el mecanismo de rescate. Vas a asfixiar a los bancos españoles, vas a asfixiar a los bancos italianos. Tiene en cuenta, querida Ángela... Ten en cuenta, querida Ángela, que durante los siete primeros meses del año... ¿Y qué dice Ángela? ¡Nain, nein! De los siete primeros meses... Además, este no se corta. Tiene en cuenta, querida Ángela, que durante los siete primeros meses en España han salido 273.000 millones de euros de los depósitos. Tened en cuenta, por cierto, que durante los siete primeros meses del año anterior el gobernador Zapatero habían entrado. Pero bueno, independientemente de que la situación económica entonces estaba mal, ahora además de estar mal la situación económica, la situación de liquidez está muy mal. Pide rescate a Rajoy y entonces le dice, habrá que inyectar liquidez. Ya no estoy hablando al Estado español, a la Administración Pública, sino a los bancos españoles. Respuesta de Merkel, ¡Nain, nein, nein! ¿Por qué? Porque nosotros los españoles, los bancos españoles, no la Administración Pública, que también no lo vamos a gastar en cuestiones suntuarias, sino que lo vamos a gastar en hacer crecer nuestra nación. Entre otras cosas, para devolver los créditos que debemos a Alemania. No es que Angela Merkel no quiera prestarnos, es que lo que quiere es cobrar. Y quiere cobrar a corto plazo. Le da igual Europa y forma parte, funciona más como consejera delegada del Deutsche Bank que como canciller alemana. Por eso, por cierto, ¡Nain, nein, nein! También le ha dicho el presidente, el candidato del SPD alemán, en el Bundestag, donde han tenido, no una bronca como en algún parlamento regional madrileño, pero sí una bronca contra... Ya no le aguantan a esta señora, bueno, ni en el Parlamento como en el Bundestag. Ya veremos en octubre del año que viene, en las elecciones alemanas, qué ocurre por el bien de Europa, no solamente de España. Estamos muy pendientes.